Un sinfín de Zulianías Y es gaita cuando despierta Un sinfín de Zulianías Cautivan a los poetas Que combinan melodías Con sus traslochadas letras Por eso la tierra mía Es un sueño cuando duerme Y es gaita cuando despierta Para que algo se adormece Mientras la luna risueña Le da luz a los poetas Para que sueñen con ella Y traslochan poesías En pentagramas de estrellas Donde tantas Zulianías De la inspiración se adueñan Luego cuando se levanta Para ver la alegre y bella Surgió una lluvia de gaitas Con musicales centellas Cual si fueran serenatas De los gaiteros que cantan Lo que los poetas sueñan Limadores de nostalgias Limadores de nostalgias Pezcadores de recuerdos Vencedores de distancias Fabricadores de sueños Poetas de mil andanzas Que viven para la gaita Porque tagueños del pueblo Limadores de nostalgias Pezcadores de recuerdos Vencedores de distancias Fabricadores de sueños Poetas de mil andanzas Que viven para la gaita Porque están hechos de pueblo Para Caibos se adormece Mientras la luna risueña Le da luz a los poetas Para que sueñen con ella Y traslochan poesías En pentagramas de estrellas Donde tantas Zulianías De la inspiración se adueñan Luego cuando se levanta Para ver la alegre y bella Surgió una lluvia de gaitas Con musicales en tellas Por si fueran serenatas De los gaiteros que cantan Lo que los poetas sueñan Para Caibo Vives en el corazón de los poetas Para Caibo, rica fuente Donde nacen los tequieros Aquí el manto de noviembre Baña de luz nuestro suelo Y por eso humildemente Te declaro para siempre Capital de los gaiteros Maracaibo, rica fuente Donde nacen los tequieros Aquí el manto de noviembre Baña de luz nuestro suelo Y por eso humildemente Te declaro para siempre Capital de los gaiteros Maracaibo se adormece Mientras la luna risueña Le da luz a los poetas Para que sueñen con ella Y traslochan poesías En pentagramas de estrellas Donde tantas Zulianías De la inspiración se adueñan Luego cuando se levanta Para ver la alegre y bella Surgió una lluvia de gaitas Con musicales en tellas Igual si fueran serenatas De los gaiteros que cantan Lo que los poetas sueñan Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!